¿Cómo derretir chocolate a baño María y no se te queme? Bueno, primer paso es poner a calentar agua en una ollita y cuando esté hirviendo vamos a apagarla y la vamos a retirar del fuego. Aquí vamos a poner el recipiente, creo que aquí tenía demasiada agua y esto puede provocar que se voltee mi topercito y le entré agua y pues dañaré el chocolate. Exacto, entonces vamos a retirar un poco de agüita y vamos a dejar el recipiente. Yo te recomiendo que utilices de plástico o de vidrio, ya que a veces creo que el de metal puede calentarse mucho más rápido y pues te quemas. Aquí empecé a menear el chocolate después de haber estado un ratito en el agua caliente. Empiezas a ver cómo se empieza a derretir y sí, hay que estarlo meneando constantemente para distribuir ese calor. Uno de los errores que más se comete cuando se está derritiendo el chocolate es de que dejan en la estufa seguir calentando el agua y esto pues sobrecalienta el chocolate y es donde puede venir el que se queme o se corte o se haga como piedra o arenoso el chocolate y pues ya no te va a funcionar, ya no va a estar líquido. También cuando sobrecalientas el chocolate hay que tener mucho cuidado porque es cuando se vuelve como opaco, ya no está brillosito. Entonces hay que cuidar de cómo lo derretimos. Esta fue aquí, lo puse en la ollita, nada más la única desventaja de ponerla en la ollita es de que pues puedes tocarla y te puedes quemar. Pero ahí, meneamos y listo. Este proceso toma aproximadamente 5 a 6 minutitos, entonces sí hay que ser paciente. Otra opción es poner en otro recipiente el agua caliente, como en esta opción, en este plato. A mí se me facilitó ponerlo aquí. Agua súper caliente y ponemos nuestro recipiente con chocolate y lo vamos a dejar ahí un ratito a que empiece a generar o retener el calorcito para poder derretir el chocolate. Vamos a darle unos minutitos e igual, de igual manera, yo te recomiendo que siempre sea de vidrio o de plástico que resista el calor. Los recipientes donde pones tu chocolate a derretir, aparte de que ahí mismo lo puedes guardar con su tapadarita después de que lo usas. Aquí puedes ver cómo ya se va derritiendo el chocolate y no necesitas estar en la estufa sobrecalentándose el agua. Ya empezamos a menear. Esto nos va a ayudar, igualmente como te comentaba, a distribuir el calor, empezar a derretir el chocolate sólido. Esto es de paciencia, como te estaba diciendo, estar meneando, meneando y meneando. Bueno, entonces aquí, para que tengas en consideración que esto necesita aproximadamente, volvemos cinco o seis minutos de estarle meneando para poder deshacer. Acuérdate que si se sobrecalienta mucho el chocolate, pues al secarse queda como opaco y no queda brilloso. Después de haber estado ya listo, mira, aquí ya quedó líquido. Aquí ya vamos de manera súper, súper rápida, se los puse para no entretenernos tanto. Y ya quedó esa consistencia líquida, suavecita y manejable. Vamos a decorar. Dejamos secar y listo. Espero te ayude este tutorial. Si te gusta, deja tu like y preguntas en comentarios.